¡Solo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que se tocó! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedaste, me pago alentar! ¡Y me de vos lo quitar! ¡Solo la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de Reacción de Hinchaz. Así es, hoy después de bastante tiempo, vuelve la gente de Gremio, vuelve la gente tricolor, señores. La verdad, me lo vienen pidiendo hace bastante, así que acá se los traigo, loco. Igual creo que no solo Gremio, creo que hace falta más participación brasileña en el canal, loco. La verdad, pocas hinchadas han pasado por acá de Brasil, así que prometo desde ahora traérselas más seguidos. Así que, ahora sí, nos demos más vueltas y vamos con el video nomás. Y empezamos con esto nomás. Y ahí vemos los muchachos de Porto Alegre dejando la garganta en esa popular. Y ahí vemos la gente tricolor, loco. Vamos con un cantito clásico de Sudamérica. ¡Vamos con un cantito clásico de Sudamérica! Claramente de las mejores hinchadas de Brasil, la de Gremio, ¿eh? La verdad, bastante parecidas a las hinchadas argentinas. Aparte también te das cuenta por cómo colocan los tirantes y todo eso, es una onda más argentina. Se diferencia bastante de las demás hinchadas brasileñas. Locaísimo ese, loco. Tremenda banda la del Gremio, sin duda. Y en ese estadio, viejo, en un trago, en un alfiler, ¿eh? Qué espectáculo, viejo. Igual, bueno, no era para menos, semifinal de Copa Libertadores. Sí, 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 sí. Sin duda, de las mejores hinchadas de Brasil, pero por lejos, ¿eh? Y tenemos el paso de Gremio a la final de la Copa Libertadores. Y esa arena de Gremio explotadísima, loco. Miren ese descontrol, viejo. Como se extraña esto, loco. Como se extraña el público en las tribunas. Tremenda fiesta al aire, mía, loco La verdad Un espectáculo lo de esta gente Y no flojan, viejo, eh No, una locura Tremendo aguante el de la gente tricolor, loco Bueno amigos, así pasa mi reacción a la gente de gremio A la gente tricolor Pasando a la final de la Copa Libertadores, viejo Y la fiesta claramente no faltó, eh Ya saben, si este video les gustó Denle like, compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo, amigos, eh Una gracia grande